y listo bien bueno entonces como les decía bienvenidos a todos a su curso de ingresos y gastos personales en estos momentos nos encontramos reunidos tres fichas la ficha 23 97 9 28 y 23 97 9 30 y 23 97 9 31 son tres fichas que son del mismo curso de formación complementaria de ingresos y gastos personales es un curso que tiene una durabilidad alrededor de cuatro semanas durante esas cuatro semanas pues se desarrollarán una competencia y cuatro resultados es decir un resultado por semana bien les doy a todos un caluroso bienvenida de bienvenida y creo que estamos desde diferentes partes de nuestro país me presento mi nombre es francis janet brito osorio soy contadora pública de profesión magister en educación pertenezco al centro de comercio y servicios de la región alcaldas encuentro ubicada en manizales caldas entonces por eso quizás el saquito estamos por esta época con bastante bastante lluvia y bastante frío en este mes de agosto bien sería pues muy extenso el presentarnos pero desde aquí desde manizales una bienvenida a todos a nuestro ser bueno entonces como primera medida esta es la primera la videoconferencia número uno que vamos a desarrollar del curso en esta videoconferencia vamos a tratar los siguientes temas vamos a hacer una navegación por la plataforma para conocer el manejo y yo sé que de pronto algunos ya han realizado otros cursos con la plataforma territorio como algunos pueden ser por primera vez entonces quiero explicarles dónde encontramos el material dónde encontramos las guías cómo subimos las evidencias cómo participamos cómo me pueden contactar por plataforma para lo que son las dudas e inquietudes que se tengan durante el desarrollo del curso en fin vamos a hacer una exploración por la plataforma luego luego podemos vamos a perdón luego vamos a revisar todo lo relacionado con la semana número uno y asimismo tanto el material de formación y explicaremos cuáles son las evidencias para esta primera semana listo no sé antes de iniciar si alguien de pronto tiene alguna pregunta me pueden activar su micrófono esa personita levantando la mano en la parte inferior vemos una manito damos clic en ella y podemos levantar la mano listo o pueden escribir por el chat bien tenemos por aquí una pregunta pablo andrés cuéntame en qué te puedo colaborar qué hay qué duda tienes hasta el hasta el momento buenas tardes compañeros buenas tardes oye me puedo retirar es que pues conozco todos los pasos protocolos de la plataforma y pues no sé si es necesario quedarme bueno después de la explicación de manejo de plataforma vamos a explicar lo de la semana para esta primer semana se trata vamos a hablar acerca de ingresos entonces pues ya es tu decisión listo inicialmente si unos 20 minutos vamos a revisar plataforma y ya lo demás ya es respecto al curso entonces pues ya tú tú tomas la decisión listo igualmente la asistencia a estas videoconferencias no significa que el hecho de no asistir alguna de ellas vamos a perder el curso o alguna algo por algo parecido no siempre estas videoconferencias luego van a estar colgadas al siguiente día en la plataforma yo ahorita les explico dónde las van a encontrar y las pueden consultar listo bueno vamos entonces entonces voy a compartirles pantalla si no tenemos ninguna otra duda bien buenas tardes kevin bueno si te dice que hay un error debe ser con tu acceso a la internet listo busca y prueba de pronto con otro con otro buscador con chrome o con oxila o con exploret a ver qué que pasa listo porque en esos momentos territorio está está sirviendo en ocasiones si presenta fallas pero en estos momentos está habilitada bien entonces estas son las tres fichas confirmen por favor una persona que habilita que habilite micrófono y me confirma si están viendo mi pantalla bien muchísimas gracias y señora bueno por aquí otra compañera que levantó la mano bueno creo que no creo que fue por equivocación bien bueno entonces aquí tenemos nuestras tres fichas como les decía son tres fichas que inician al mismo tiempo entonces por esa razón estamos todos aquí reunidos en esta tarde bien entonces voy a ingresar a cualquiera de las de las tres para dar inicio como identificamos a qué ficha pertenezco en la parte superior izquierda encontramos el código este código 23 97 9 28 o el que termina en 30 o 31 son las fichas en la parte central de de la plataforma vamos a encontrar los diferentes anuncios entonces hay anuncios ya publicados a sus correos debió haberles llegado copia para que lo tengan presente si no ingresando a la plataforma los podemos revisar bien estas fichas e iniciaron el día 18 de agosto y finalizan el 14 de septiembre de este año por favor tomemos apuntes de estas fechas la fecha de alistamiento fue el día 18 de agosto la fecha final de restricción de evidencia es decir la fecha hasta la cual ustedes van a tener el plazo para subir evidencias es el viernes 10 de septiembre hasta las 11 y 30 de la noche que quiere decir esto que si usted el en algún momento durante una semana no pudo realizar o no pudo subir alguna evidencia usted puede realizarlo después de la fecha de cada semana bien eso no significa que se va a ir con un puntaje menor que la valoración va a ser menor no no pasa nada lo único sí es que al 10 de septiembre las diferentes evidencias de cada semana deben estar aprobadas y evaluadas bien entonces al 10 de septiembre debo estar completamente al día cuando digo aprobadas hago referencia a que toda evidencia es revisada toda evidencia que ustedes suban se responde la evaluación o la revisión en 48 horas y todo mensaje que ustedes me escriban respecto a dudas e inquietudes que se tengan se responden en un marco de 24 horas listo aunque constantemente yo estoy revisando sobre todo el foro de dudas e inquietudes para poder responder ese tipo de foros mucho más rápido para aclararlas bien desde que esté conectada y tenga el espacio igualmente soy instructora tanto de formación complementaria virtual como también de formación presencial entonces pues manejo diferentes horarios la fecha de cierre administrativo va a ser el 13 y el 14 de septiembre que significan para estas dos fechas el 13 se hace el cierre de la semana número 4 y el 14 se hace el cierre administrativo que es donde ya se determina que aprendices aprobaron el curso y se sincroniza plataforma territorio con sofia plus para que una vez terminemos en un marco de 15 a 20 días hábiles usted ya va a poder tener acceso en sofia plus de su certificado bien una evidencia al subirla es revisada teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la guía de aprendizaje si la evidencia al momento de usted revisar su su valoración su calificación que lo puede hacer desde el portafolio del aprendiz o en el espacio que subió la evidencia ahí también le va a aparecer la nota si le aparece una a significa que usted obtuvo un puntaje mayor a 70 puntos y a significa aprobado y también pues va a tener el comentario de retroalimentación si su evidencia sale con una de significa desaprobado eso significa de que usted debe revisar qué comentario se le envió de retroalimentación revisar ajustar la evidencia y volver a subirla para nuevamente ser revisada listo eso sí todo estar aprobado al 10 de septiembre del 2020 bien recordemos que para aprobar el curso debo haber aprobado todas las evidencias y en este caso son dos evidencias por semana es decir que estamos hablando en un total de ocho evidencias por cuatro semanas cuatro por dos ocho son ocho evidencias en total todas las evidencias deben estar aprobadas con una evidencia que no se esté aprobada que no se tenga sobre 70 puntos no se va a poder recibir certificado muy bien bien y aquí en el resto del mensaje de este primer mensaje donde los invito a los diferentes medios de comunicación a revisar el cronograma a revisar el software requerido para para el proceso y mirar todo lo concerniente al al curso bien luego tenemos otro segundo mensaje que es el de apertura en el cual pues se invita que actualicemos datos que realicemos el examen de sondeo de saberes previos el de foro social de presentación que ahorita vamos a explicar dónde se encuentran y explorar la plataforma desde herramientas que se encuentra al lado izquierdo luego viene la invitación para actualización de datos aquellos aprendices que de pronto han pasado de tarjeta identidad cédula debemos hacer actualización antes de finalizar el curso aquí tenemos una línea de atención o un correo electrónico en el cual en el cual ustedes enviarían copia de su documento solicitando actualización luego tenemos el mensaje de la semana número uno donde dice que la semana número uno inició el 18 y finaliza el 23 el próximo lunes nos piden que por favor descarguemos la guía que estudiemos el material y que para esta semana número uno tenemos dos evidencias un mapa mental y la participación en un blog y por último el mensaje de invitación a la videoconferencia en la cual estamos el día de hoy bien bueno vamos a empezar aquí por herramientas y vamos a mirar ciertos botones a los cuales vamos a hacer uso entonces un primer botón se llama contenido del curso en esta carpetica de contenido del curso al dar clic en proyecto voy a tener acceso a todas las herramientas del curso información del programa el cronograma es bueno que lo revisen y se programen allí están plasmadas las fechas de las diferentes videoconferencias sin embargo les les doy las fechas permítanme abro por aquí mi agenda tenemos videoconferencias la semana número 2 tenemos videoconferencia el 25 la semana número 3 el primero de septiembre y la semana número 4 el 8 de septiembre 25 de agosto primero de septiembre y 8 de septiembre el horario de 2 a 3 de la tarde bien adicional a ello también tenemos un espacio que se llama chat tutor a ustedes les debió haber llegado ayer una invitación en ese chat tutor lo va a hacer el lunes el 30 o sea el 23 el 30 y el 6 de septiembre en ese chat tutor ingresan las personas que aquellas personas aprendices que tengan dudas e inquietudes listo sólo los que tienen dudas e inquietudes porque en ese espacio no se da ninguna explicación de temáticas donde se da la explicación de la temática es aquí tenemos el cronograma los invito para que lo revisen lo exploren y miren cómo va semana a semana tenemos esta primera carpetica que se llama actividades iniciales que los invito a desarrollarlas durante esta primera semana que es la actualización de datos la participación en el foro social de presentación y la evaluación de sondeo de saberes previos entonces ya tenemos actividades debemos hacer estas para esta primera semana en la semana número 1 y en cada semana vamos a encontrar las siguientes carpetas vamos a encontrar la guía de aprendizaje el material de formación y el enlace para subir las diferentes evidencias bien tenemos otra carpeta que se llama sesiones en línea en esta carpeta vamos a encontrar los links para sesiones en línea entonces aquí están los links para acceder a las videoconferencias entonces si se me perdió el correo o borré el correo aquí encuentro este mismo link con el que estamos trabajando perdón si observamos para el día de hoy aquí está el link y para las próximas fechas aquí está tenemos el link para acceder al chat tutor recuerden 23 36 de septiembre este chat tutor es de 6 a 7 de la noche para que por favor lo recuerde y por último tenemos una carpeta que se llama grabaciones en donde van a reposar las grabaciones de estas clases bien por el momento está vacía ya está en la noche o mañana aparecerá esta primer grabación tenemos la biblioteca cena los tutoriales y el software necesario para el desarrollo del curso bien vamos a volver a nuestra pantalla inicial esta casita me permite regresar a esta al inicio y al mirar mi pantalla inicial otra herramienta que tengo son los foros entonces si a mí algún botón para ingresar a foros no me sirve yo lo puedo hacer directamente por herramientas foros y tenemos aquí el foro de dudas inquietudes que es el medio que vamos a utilizar para comunicarnos entonces aquí ustedes registran sus dudas inquietudes como dando clic en responder tenemos este otro que es el foro temático pero este foro temático corresponde a la semana número 2 entonces cuando estemos en la semana número 2 lo explicaré y este que hace parte de las actividades iniciales que es el foro social en donde cada uno debe estar presentándose tenemos otro botón en herramientas que se llama evidencias y aquí tenemos también el acceso a todas las evidencias yo puedo hacerlo o por la carpeta contenido del curso ingresar o puedo con el nombre de la evidencia ubicar cuál es y responder a cada una de ellas bueno qué más tenemos tenemos los blogs es otra herramienta que vamos a utilizar y tenemos el blog cuidando mis ingresos que es de la semana 1 y el blog estudio de caso que corresponde a la semana número 4 en este blog yo dando clic en el nombre me va a aparecer aquí está el encabezado y me dice qué debo hacer y lo mismo participo y público la entrada son los botones principales además del portafolio del aprendiz que ya cada uno pues al revisarlo le va a mostrar cada semana las actividades que se van subiendo y la respectiva calificación en evaluaciones también tenemos las saberes previos o esta prueba de conocimiento que corresponde perdón que corresponde a la semana número 3 esa evaluación entonces la recomendación que les doy es que vayan desarrollando semana a semana si yo voy a adelantarme entonces primero reviso la guía reviso el material y luego si elaboró la evidencia porque en ocasiones desarrollamos evidencias como las que me encuentro dentro de la plataforma no importa si es de la 1 de la 2 de la 3 y resulta que la desarrollo de forma equivocada y pierdo tiempo entonces primero reviso guía reviso material de formación y luego si revisamos y hacemos la respectiva evidencia bien bueno quiero en estos momentos preguntarles si tienen alguna pregunta respecto a la plataforma levantamos la manito bueno 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 bien preparándonos al desarrollo de la semana número uno bueno entonces aquí tenemos recordemos que ingresamos por contenido del curso en contenido de curso vamos a ingresar a donde dice proyecto y en proyecto vamos a ingresar en el espacio que dice actividades de la semana 1 recuerden que esta semana también están desarrollando actividades iniciales bien ya les expliqué hacemos la evaluación de sondeos previos actualizamos datos y participamos en el foro social listo entonces vamos a la semana 1 y primero vamos a recibir a perdón a revisar el material de formación para esta semana vamos a hablar acerca de los ingresos vamos a revisar aquí el pdf versión pdf para descargar y aquí tenemos el material bueno entonces que vamos a hablar de los ingresos vamos a hablar acerca de la conceptualización las estrategias el manejo más adecuado y los dos tipos de ingresos que se tienen tengamos presente que esta guía durante el proceso que van a estar cada clase conmigo no vamos a leerla al pie de la letra porque pues es un proceso que ya ustedes harían en sus casas lo que yo hago es una explicación acerca de todo lo que de lo que se trata la semana bien bueno entonces conceptualización cuando nosotros hablamos de los ingresos dice que es un concepto muy común en el ámbito empresarial en las empresas en las organizaciones y las empresas perciben ingresos por el desarrollo de su actividad económica es decir a lo que se dedican de eso perciben unos ingresos mientras que a nivel personal es necesario que que desarrollemos una actividad o que seamos empleados para poder percibir unos ingresos que esos ingresos que finalmente son monetarios nos pueden con ellos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas bien cuando hablamos de un ingreso normalmente no siempre a nivel personal hacemos relación con que es una remuneración que recibe una persona en el momento de desarrollar una actividad económica y esa actividad económica se puede desarrollar de forma independiente o prestando nuestros servicios en una organización es decir independiente o dependiente o dependiente entonces es aquí en este espacio en donde podemos estar hablando de de una teoría de robert kiyosaki en el cual se llama el cuadrante el flujo del dinero entonces en su libro padre rico padre pobre nos habla de ese de esa teoría de qué se trata esa teoría se trata de lo siguiente dentro de ese cuadrante él nos ubica nos ubica perdón que cargue nos ubica las diferentes formas en que una persona puede percibir dinero puede percibir un ingreso entonces robert kiyosaki un economista experto en negocios nos dice que cada persona puede tener cuatro opciones para percibir el ingreso uno de ellos es como empleado es decir que trabaja para una empresa si intercambia su tiempo y su esfuerzo por una remuneración bien pero qué sucede puede que tenga un empleado tenga confianza en que mensualmente va a recibir una una un dinero desarrollando su trabajo pero también puede generar incertidumbre sobre todo si son empresas a las cuales normalmente hacen recorte de personal o por ejemplo todo esto del tema de la pandemia hubo muchas empresas que tuvieron que prescindir de los servicios de los empleados entonces finalmente puede que tengamos como esa seguridad entre comillas de que estamos recibiendo un y un dinero pero finalmente es muy posible se puede presentar en algún en algún caso permítame miramos mejor este se puede presentar en algún caso que quedemos sin trabajo y al quedar sin trabajo pues ya no tenemos esa seguridad de la que hablábamos bien bueno otra forma en la cual las personas pueden percibir el dinero se ubica al lado izquierdo inferior que es el autoempleado entonces el autoempleado es aquel dueño de su empleo sí pero aquí 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 se hace referencia de que el autoempleado hace uso de sus talentos de sus habilidades para generar sus ingresos pero si en algún momento no trabaja o sufre una incapacidad pues deja de percibir y al dejar de percibir cómo va a tener su dinero para las necesidades básicas bien entre estas dos primeras cuadrante del dinero al lado izquierdo podemos ver que nos hablan de la seguridad cierto se genera una seguridad y se genera un ingreso lineal es decir de que usted trabaja para el dinero usted trabaja para el sistema bien mientras que al lado derecho encontramos ya lo que es la libertad el dinero trabaja para mí en este caso encontramos en la parte superior al dueño de empresa o empresario entonces este dueño de empresa tiene un sistema trabajando para él se rodea de personal que se encuentre capacitado si contrata una mano de obra desde luego que debe tener unos conocimientos en lo que es la administración porque tampoco puede decir de que todo el sistema trabaja para él pero no hago nada no tiene que dirigir va a tener que liderar va a tener que hacer muchos análisis para que su empresa surja bien y tenemos en la parte inferior a los inversionistas donde nos dice que el dinero trabaja duro para usted y disfruta de la verdadera libertad entonces es esa persona que ha desarrollado un ahorro o de pronto ha tenido alguna herencia algún dinero adicional que ha ingresado de su trabajo puede ser y lo que hace es que lo invierte y para invertir pues hay diferentes escenarios invertir en cdts invertir en finca raíz en acciones en divisas pero que le exige al inversionista o asesorarse muy bien o tener muchos conocimientos en todo este manejo de las finanzas en bolsa de valores y demás bien entonces como podemos ver según estos porcentajes que nos muestran la mayor parte de las personas estamos en qué sector en el sector de empleado pero como empleados si manejamos un ahorro y un manejo de nuestras finanzas podemos también a la vez de ser empleados estar construyendo hacia un futuro siendo dueños de empresa o siendo inversionistas entonces con ese fin uno de los fines es este curso para que ustedes empiecen a determinar diferentes estrategias que pueden crear implementar para que para no empezar a depender a trabajar para el sistema sino que el sistema trabaje para mí entonces ahí con esa explicación pues dimos a saber la forma en que se adquieren los ingresos de forma independiente estaría el dueño de empresa estaría el inversionista y estaría el el auto empleado pero como dependientes tendríamos a quienes a los asalariados a las personas empleadas que reciben una remuneración mensual quincenal o semanal bien bien qué estrategias podemos desarrollar para mejorar los ingresos una de las primeras es como lo que ustedes están haciendo el capacitarse ni aprender sobre la esencia de liderazgo sobre habilidades financieras entre comillas para poder administrar ese dinero y ese dinero le va a permitir a usted al saberlo administrar le va a permitir a usted proyectar metas a corto o a largo plazo en ocasiones yo tengo metas de adquirir para mi casa un electrodoméstico o a nivel personal pero finalmente siempre busco el endeudarme buscar tarjetas de crédito o préstamos de particulares en fin con con y lo que me va a llevar eso es antes a pagar más por lo que estoy comprando tener que pagar unos intereses altos y demás pero si yo dentro de mis ingresos empiezo a dejar un valor residual para el ahorro con ella me puedo proyectar y comprar de contado lo que estoy necesitando lo que estoy requiriendo bien otra estrategia para la para mejorar los ingresos es reducir los gastos no prioritarios en la próxima semana vamos a ver cómo esa clasificación de los gastos y vamos a poder identificar a nivel personal qué gastos yo puedo empezar a reducir y empezar a educarme financieramente para que se me empiece a generar el ahorro o se me incremente el ahorro si ya lo estoy haciendo bien otra forma de incrementar ingresos es invirtiendo haciendo pequeñas inversiones de lo cual me genere una plusvalía o me genere un rendimiento y pero que sucede esa plusvalía o ese rendimiento no es gastarme lo es que reinvertirlo nuevamente bien qué más podemos mirar si es independiente se puede trabajar en atraer a los clientes o beneficiarlos de bienes y servicios entonces si yo trabajo como independiente entonces manejar en mi empresa en mi pequeño negocio o en mi empresa manejar estrategias para que para captar mayor cantidad de clientes mirar ofertas mirar todo ello que me va a poder incrementar mis ingresos cuál dentro del dentro de los dentro del manejo de los ingresos los factores claves que tenemos es la organización y la previsión que es en qué se entiende por organización pues que se requiere ser cuidadoso con ellos es decir el plasmar un presupuesto que me permita a mí determinar cuánto voy a recibir para cada mes por ejemplo para este mes de agosto bueno ya vamos a más de mitad de mes pero por ejemplo antes de iniciar cada mes poder yo proyectar cuáles van a ser mis ingresos y de esa manera poder proyectar mis gastos de tal manera que ese presupuesto me haga como una limitación a no tener que gastar más de lo que voy a ganar entonces ahí viene la organización y la previsión hace referencia a que con los ingresos yo puedo generar pagos de obligaciones futuras mediante la cultura del ahorro dentro de los ingresos de acuerdo a las necesidades de la pirámide de maslow y un psicoanalista nos habla de los diferentes tipos de gastos y las prioridades que debemos darle nosotros entonces tenemos las necesidades fisiológicas como su nombre lo indica son aquellas básicas y por lo general debemos darle el plano número uno el puesto número uno en esa pirámide luego sigue las necesidades o los gastos de seguridad entonces estos gastos de seguridad en donde yo busco mediante algún uso de un bien o de un servicio el poder mantenerme saludable el otro tipo de gastos son los gastos de afiliación es decir esas necesidades de orden social de las relaciones con mi familia con la pareja con los amigos con bueno en fin entonces deben estar en el tercer nivel de prioridad en el cuarto nivel debe estar el reconocimiento es decir el gasto que me pretendía a mí resaltar al éxito como por ejemplo el estudiar una carrera el iniciar mis estudios esos son gastos de tipo de reconocimiento y el por último que nos debe quedar en nuestra pirámide es el de autorrealización es decir este gasto busca llegar a un nivel de felicidad plena entonces ya son los gastos de vacaciones de paseos de esparcimiento con la familia bien qué sugerencias se nos dan para el manejo de los ingresos llevar un control escrito llevar un control en el cual nos habla de esta de esta de este rango digámoslo así de porcentajes en el cual me dice que de mis ingresos debo el 10% ahorrado el 20% para pagar obligaciones financieras y el 70% para inversión costos y gastos de manutención entonces son como una estrategia 70 10 20 70 el cual pues nos quiere ayudar como educarnos y empezar a mirar de esa manera a una reducción y a una generación de ahorro comprar lo necesario buscar asesoría cuando de pronto quiero invertir o quiero cultivar mis finanzas personales bien entonces son sugerencias que se nos dan desde los ingresos entonces los ingresos son el principal la principal entrada digámoslo así o la forma principal en que se van a percibir esos esos ingresos ese dinero que se requiere para nuestro hogar bien bueno no sé si tenemos de pronto alguna pregunta algún aporte para hacer bien ninguno perfecto bueno vamos entonces a continuar y vamos a mirar la guía de aprendizaje para poder determinar qué debemos hacer entonces ver pdf bueno ya ustedes luego la leen detenidamente y vamos a irnos actividades videoconferencia que es la que estamos realizando en estos momentos luego nos dice que debemos hacer un mapa mental conociendo los diferentes tipos de ingresos es decir usted con ayuda de ese material base y con ayuda de investigaciones adicionales que usted haga va a mostrar en ese mapa mental los diferentes tipos de ingresos desde el concepto hasta el origen de ellos ahí también pueden incluir lo que acabé de explicarles acerca del cuadrante del flujo del dinero entonces el mapa mental lo pueden desarrollar de la siguiente manera lo pueden desarrollar por cualquiera de estas de estas aplicaciones o si se me dificulta yo puedo hacerlo en una hoja bien elaboradito plasmarlo tomarle una foto y subirlo listo entonces puedo hacer uso de cualquiera de ellas qué es un mapa mental quiero aclararles porque por lo general suben es un mapa conceptual entonces miren esto es un mapa mental va acompañado va perdón se identifica el tema en la parte central y el desarrollo de la idea va de acuerdo a las manecillas del reloj como pueden ver tiene como unas ramitas yo les llamo ramificaciones para graficar las ideas principales y las ideas secundarias se maneja con palabras o frases muy cortas claves como ustedes pueden ver esto es un mapa mental listo es una herramienta de estudio entonces por favor tenganlo presente de hacer un mapa mental no vayan a ser el común el más utilizado que es el mapa conceptual es muy diferente miren el mapa conceptual va desde que el tema principal va en la parte superior y unas ramificaciones que van hacia dónde hacia abajo mientras que el mapa mental es muy diferente el mapa mental parte la idea desde el centro miren que aquí nos pueden explicar qué es un mapa mental no lo muestran en esta imagen y siempre la idea aparte de el centro miren cómo se va haciendo listo miren cómo se va construyendo para tenerlo presente bien entonces primera evidencia mapa mental segunda evidencia blog cuidando mis ingresos y en este blog nos presentan un estudio de caso y usted lo que debe lo que debe hacer es leer la situación y sugerirle a Santiago lo que sobre lo que debe hacer con su dinero listo esa respuesta que se da en el blog debe ser sustentada por ejemplo yo digo no a Santiago yo le aconsejo invertir en un negocio y listo no en qué tipo de negocio usted le recomendaría a él invertir bueno entonces ahí tenemos nuestras dos evidencias mapa mental y blog cómo la subo bueno entonces yo puedo hacerlo directamente de aquí actividad 1 mapa mental y blog dando clic sobre ellos y aquí me dice ver evidencia doy clic y me va a llevar a la evidencia de mapa mental yo lo adjunto y le doy responder aquí no me sale a mí porque pues es es que es donde me aparecen todos los aprendices recuerden yo puedo ingresar por aquí o puedo ingresar desde herramientas evidencias y busco mapa mental busco la evidencia que necesito subir el nombre de la evidencia bien la otra evidencia es un blog yo puedo hacer lo mismo yo puedo ingresar por aquí directamente y doy clic donde dice ver blog y aquí lo tengo debo tener presente que hay dos blogs para esta primera semana estamos hablando de los ingresos entonces le doy clic en ver blog y aquí me presenta la situación yo la leo y cuando tenga mi respuesta participo sustentando muy bien y luego le doy clic en publicar entrada e igual al blog yo puedo ingresar por las carpetas o puedo ingresar por herramientas blog y abro el de los ingresos bien entonces tenemos esas dos evidencias para esta semana adicional a ello recordemos que tenemos las actividades iniciales el foro social el sondeo de saberes previos y actualización de datos si es necesario bueno Pablo me dice es válido hacerlo en otra herramienta diferente si es válido Pablo con tal es de que elabores lo que se te solicita un mapa mental con todo lo que es conceptos clasificación tipos de ingresos en fin que incluyas la temática que acabamos de explicar listo Pablo bueno alguien más tiene alguna otra pregunta pueden levantar la manito en estos momentos y hacerla ¿cuándo es la fecha que se entrega la primera actividad? bueno la fecha límite para esta primera semana es el 23 de agosto pero eso no significa que la actividad se va a cerrar usted puede seguirla entregando después del 23 solo que el 23 es decir el 24 porque pues el 23 se cierra la actividad a las 11 y 30 de la noche yo califico lo que hayan subido esa tarde yo lo califico el 24 lo único es que el 24 cuando se publique el cuadro de honor de aquellos aprendices que aprobaron las dos evidencias pues no aparecería tu nombre pero tú vas a poder recibir perdón subir las evidencias en cualquier momento después eso sí antes del 10 de septiembre bueno a más tardar el 10 de septiembre listo Luis? listo y el mapa mental mapa mental como lo realizaríamos en que forma en web? tú lo puedes hacer haciendo uso en la guía de aprendizaje te recomiendan unas páginas tú lo puedes hacer en esas páginas y si se te dificulta puedes hacerlo también en powerpoint powerpoint tiene muchas herramientas también para hacerlo o lo puedes hacer en una hoja blanca a mano con colores bien graficado, bien elaborado le tomas una foto y lo subes listo? no hay ningún inconveniente en la forma en que lo hagas lo que sí debemos tener presente es elaborar mapa mental no mapa conceptual y que ese mapa mental me incluya todos los conceptos que hemos hablado el día de hoy o sea solo lo que hablamos el día de hoy sí todo lo de inglés perdón todo lo de la temática de ingresos tú tomas el material de formación puedes también incluir lo del cuadrante del flujo del dinero todo en fin toda la temática de ingresos profe disculpe para cuándo sería la fecha de entrega lo escuché muy bien 23 de agosto los invito a que revisen el cronograma listo? miren donde se encuentra el cronograma cronograma recuerden que vamos herramientas contenido del curso proyecto esta carpetica de proyecto luego doy click donde dice cronograma y ahí me va a cargar el cronograma y ahí yo voy a poder ver esta primera semana va del 18 al 23 de agosto la videoconferencia el día de hoy la siguiente semana va del 24 al 30 de agosto y la videoconferencia es el 25 la siguiente semana va del 31 al 6 de septiembre la videoconferencia es el 1 de septiembre y la última semana va del 7 al 10 de septiembre y la videoconferencia es el 8 de septiembre listo? entonces con esas fechas yo me programo para tenerlo para tenerlas al día listo? Jocelyn? si, gracias bien hay una compañera levantando la manito Angie Juliette profe yo tengo una pregunta una vez o sea toda la semana nos vas a dar esta conferencia pero nosotros debemos preparar clase a clase el tema si? por si tenemos dudas preguntas y para ir preparando el material o simplemente vamos a leer el material y subimos cada una de las evidencias bueno es lo que tú me indicas si? como que previamente cada uno digamos en esta semana bueno esto por lo que ya empezamos y estaba pues el tiempo encima pero por ejemplo para la próxima semana que tenemos la videoconferencia el 25 de agosto lo que pueden hacer es previamente revisar ese material de formación la próxima semana vamos a hablar de gastos desde luego que yo les explico porque debo partir de que de que todos están desde ceros pero aquellas personas que leen y demás me pueden hacer preguntas y desde luego pues hacemos un un poco más dinámica la la videoconferencia sí es ahorita se hace mucho más amena para la explicación listo Angie gracias perfecto una pregunta profe buenas tardes muy buenas tardes todas las clases son de dos a tres sí correcto ah bueno gracias recuerda que si no puedes asistir hay una carpeta recordemos 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 aquí hay una carpeta que se llama sesiones en línea y aquí están van a estar las grabaciones entonces en caso de que no pude asistir por por motivos entonces puedo revisar la grabación ah bueno profe gracias sí es que hasta ahora me conecté porque estoy como un poquito ocupado entonces sí sí claro es que mira es un curso de formación complementaria sí y yo pues tenemos cada ficha tiene alrededor de 80 participantes entonces pues es difícil yo decirles pongámonos de acuerdo porque pues nunca nos pondríamos de acuerdo pero por eso se llama formación complementaria el aprendiz en el espacio que tenga de tiempo de su tiempo va a poder revisar va a poder revisar la clase o asistir a la clase o hacer las evidencias listo bueno gracias bueno para servirte bien quien quien más de pronto tiene preguntas profe sí cuéntame vamos a hablar sobre costos también no luís este curso de ingresos y gastos personales de no nos habla de costos no nos habla de costos porque ya es netamente contable los costos listo aquí vamos a hablar de en la semana uno de ingresos semana dos de gastos semana tres de presupuesto pero a nivel personal y vamos a hablar en la última semana acerca de cultura de ahorro son las temáticas de cada semana bien pablo me pregunta por el certificado bueno el certificado pues yo te puedo decir de 15 a 20 días hábiles más o menos listo ingresas por sofía y lo descargas normalmente pues es como lo que lo que dura la generación del certificado bueno que ven fernando cuéntame y buenas tardes instructora qué pena no la cuenta es de mi marido la caja tranquilo yo no te preocupes mi nombre es alejandra santa yo tengo una preguntita sí sí si te escucho alejandra bueno creo que alejandra se le fue como el sonido bueno vamos a esperar que nuevamente se conecte alejandra eh nicole fernanda cuéntame buenas tardes profe todo lo encontramos en en el aprendiz de cena cierto me estás hablando de plataforma sofía sofía plus exacto sí pero también recuerda que tú puedes ingresar por google tú puedes escribir territorio así como se llama territorio y vas a poder también ingresar desde directamente a territorio por ejemplo mira territorio voy aquí a todo y en este primer enlace listo puedes ingresar también por acá que te va a pedir el número del documento y la contraseña que es la misma con la que ingresas a sofía plus listo ok profe sí señora bueno alejandra santa creo que me 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 dijo que era el apellido alejandra cuéntame cuál era tu inquietud sí instructora qué pena tranquilo esto es que yo también estoy asistiendo a otro curso y me llama la atención que en el otro curso me hicieron firmar una asistencia o sea virtual eh acá no toca así no 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 porque esta es formación complementaria sí y no puedo no en la formación complementaria no no se aprueba por asistencia o se desaprueba por asistencia por qué porque la el aprendiz ingresa en el momento en que maneja su tiempo o sea cada persona maneja su tiempo hay algunos hay muchos que trabajan y en ocasiones nunca se conectan a la videoconferencia pero desarrollan sus actividades la suben a medianoche bueno en el espacio que tienen entonces es 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 muy flexible la formación complementaria vale pero muchas gracias otra preguntita en este momento no cuento con un equipo como para hacer las actividades la mayoría de las actividades las puedo hacer en una agenda y las presento correcto perfecto no hay ningún inconveniente si tú revisas el material y si hay un mapa mental entonces bueno listo lo elaboro en una agenda le tomo la foto y lo subo sí por ejemplo el taller también tú lo descargas y lo desarrollas en la agenda me subes la foto perfecto también y pues ya las que son ahí propiamente de escribir pues es así se te van a facilitar listo lejandra vale vale bueno vale recordemos todos que tenemos el foro de dudas e inquietudes entonces para que allí me escriban todas las situaciones que se les presenten durante el desarrollo de la semana tengamos también presente de que los lunes van a ver chat tutor recuerden que allí también encuentran el enlace o en sus correos con la invitación que les envié o directamente en la carpeta de sesiones en línea lin sesiones en línea lin chat tutor 23 30 y 6 de septiembre de 6 a 7 de la noche listo entonces son nuestros medios de comunicación tiene alguna otra pregunta todo claro ah bueno listo perfecto bien entonces siendo así damos por final ah perdón Kevin sí qué pena una preguntita lo que pasa es que por ejemplo yo estoy trabajando todo el tiempo hasta los domingos y eso estas bioconferencias no las podrían si tú vas a poder ingresar a plataforma Kevin te voy a mostrar nuevamente te voy a mostrar desde el inicio en el momento en que tú ingresas al curso permíteme aquí vamos ingresamos al curso al lado izquierdo tenemos las herramientas y tenemos una carpeta que se llama contenido del curso tú le das clic luego damos clic en proyecto y hay una carpeta que se llama sesiones en línea y una subcarpeta que se llama grabaciones entonces allí vas a poder encontrar las grabaciones y las vas a poder retomar en el momento en que tú lo desees listo perfecto muchísimas gracias vale Kevin ponen alguna otra preguntita y si alguna y si alguna no está ahí ninguna pronto una grabación donde la podemos conseguir si ustedes tienen correo gmail les va a llegar copia si no o sea en 24 horas siempre va a estar la grabación ahí chicos o sea es 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 digámoslo así es una norma y es un deber mío como instructora para la formación complementaria mi máximo máximo 24 horas debo demorarme en subir la grabación pero normalmente yo lo hago en la noche o el sábado en la mañana bueno o al otro día en la mañana si pues esta vez nos cogió viernes no pero ya la próxima semana al ser miércoles la encontrarán o el miércoles en la noche o ya el jueves en la mañana encuentran la grabación siempre van a estar ahí las grabaciones las cuatro grabaciones las van a encontrar por ahora pues solo van a encontrar la de la semana 1 que es en la que vamos ok vale Luis bueno alguna otra pregunta bueno si entonces no es no es nada más entonces bueno los invito a que empiecen a revisar plataforma empiecen a mirarla para que de esa manera pues lleguemos a una finalización exitosa del curso listo entonces les agradezco a todos su atención su tiempo muchísimas gracias recuerden chat tutor los lunes de 6 a 7 de la noche foro de dudas inquietudes para comunicarnos también un segundo andrea foro de dudas inquietudes para comunicarnos y bueno arrancamos este curso para finalizar actividades como tal el 10 de septiembre bien andrea te escucho en lo del blog hay que hacer los dos los dos casos no no vamos a ir si tú deseas adelantar debes primero leerte la guía de la semana 4 porque ese blog corresponde a la semana 4 en el cronograma aparecen las actividades de semana a semana entonces por ahora solo sería el primero el que habla de ingresos porque estamos en la semana 1 bueno señor tú adelantas te recomiendo siempre revisar o el que desea adelantar siempre revisar guía de aprendizaje material de formación y ahí si hago las actividades para no ir a equivocarme y de pronto pues perder el tiempo listo bueno creo que no hay ninguna otra pregunta más bien bien Nicole Fernanda profe o sea en el blog se puede responder ahí mismo ¿cierto? no hay necesidad de ir a otra no en el blog permíteme vuelvo y te comparto pantalla bien mira en el blog miremos acá ah bueno aquí está mira en el blog tú das clic sobre el nombre y aquí te va a aparecer este cuadrito para escribir cuando escribas la respuesta a tu opinión la sugerencia para Santiago tú luego le dices publicar entrada y listo ya quedó tu participación hecha ok ok profe sí señora bueno Nicole bien ¿alguna otra pregunta? bueno creo que ninguna más entonces ahora sí me despido de ustedes muchísimas gracias gracias y nos vemos el próximo lunes en chat tutor y los que no se conecten al chat tutor porque no tienen dudas no tienen preguntas entonces nos vemos el próximo 25 de agosto de 2 a 3 de la tarde gracias gracias ok bueno Chaito gracias hasta luego felices muchas gracias muchas gracias hasta luego Chaito a todos los que se despiden por el chat entonces vamos a tirar paño